¡Suscríbete al canal! ...que es de impacto, que la gente la recuerde y lleva nueve años transmitiéndose. Yo creo que, a que no me dejas, la última, esta penúltima que hice, porque ya era otro nivel de actuación, hubo dos etapas en la telenovela y de pronto era una mujer con matrimonio, su vida y todo, y de pronto empieza pérdida tras pérdida, le matan al hijo, le matan al marido, le da Alzheimer hasta que muere, entonces fue todo un proceso actoral. Dos. ¿Qué telenovela, dices, yo que hubiera querido formar parte de ese elenco? Bueno, qué interesante porque cuando yo era muy niña, no muy niña, no, había una telenovela que se llamaba Topacio, que hacía Grecia Colmenares, una chica venezolana, y a mí me encantaba. Entonces, yo trataba de imitar el acento, porque entonces decían que ella iba a las taparitas, y entonces, toda la familia, y a mí me encantaba, porque los acentos, bueno, y mira qué sorpresa. Un día hacen un casting para una telenovela, Victoria, aquí con Victoria Rufo, para una chica que es venezolana, hermana de Roberto Bander, que viene a quitarle al galán Juan Ferrara. Yo hago el casting como Grecia Colmenares, como si fuera yo de las taparitas, y entonces todo el mundo cree que yo soy venezolana. Y me quedo con el papel, y además, años después, en una telenovela, puedo compartir escena con Carlos Cámara, que era el bobo de la telenovela que hacía. Yo decía, es que yo te veía en Topacio, qué emoción. Tres. Yo sé que todos tienen un poco de tu carne, de tu espíritu, al imprimirles ahí, pero ¿cuál dices? Soy yo. Cuando lo ves ya afuera al aire, dices, soy yo. Fue definitivamente Mentir para Vivir. La Lucina de Mentir para Vivir era una mujer que tenía un hotel, que tenía un negocio y demás, pero esta chispa, esta desvergüenza, esta cosa de decir las cosas como son. Porque además la hicimos en Hermosillo, Sonora, y esta era muy francota, y era así, y decía las cosas, pero además con sabiduría, y ella se encargaba, y ella como, o sea, sí, yo creo que sí, de pronto dije, eso soy yo. Esto fue 3 de 3 en Momentos de Telenovela con Cecilia Gabriela.